Saliendo del pretorio No puede dar un paso y cae por el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar y se escucha solo un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mires su actuación De ellos ten compasión Sed, sed tengo de un amigo Sed tengo de amor Sed tengo que un humano sienta comprensión Que acepte esta sangre Que derramando estoy Por su salvación No puede dar un paso y cae por el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mires su actuación De ellos ten compasión No puede ser maldito Verás, la verdad